Lo primero que haremos será preparar nuestra masa con harina, mantequilla rallada muy fría, un poquito de agua fría y sal. Y simplemente mezclaremos todos los ingredientes sin llegar a amasar para que quede súper crujiente. A continuación cortaremos champiñones o setas, cebolla en juliana y picaremos tomillo y ajo muy finito. Haremos un sofrito con el tomillo y el ajo, añadiremos la cebolla, un poquito de vinagre de Modena, los champis y para darle cremosidad a nuestro relleno un poquito de queso en daditos. A continuación estiraremos la masa, colocaremos el relleno y unos daditos de queso en el interior, pincelamos los bordes con bebida vegetal de soja al horno hasta que quede así de doradita y ya tenemos nuestra galette lista para disfrutar.